Difícil. Las estadísticas no nos ayudan para nada previos a este partido, tanto históricamente con Osasuna como estadísticamente esta temporada fuera de casa. Por tanto, está el otro contrapunto a esta reflexión y es que siempre las estadísticas están para romperse. Ha jugado sin Pandiani en Málaga y frente a Zaragoza, por decirte, y ha sumado cuatro puntos. Por tanto, los números son claros. Es un contratiempo, lógicamente. Es un jugador dentro del esquema nuestro, en las distintas posiciones que ha jugado, que ha actuado bastante bien y no vamos a poder contar con él en estos dos partidos. Por tanto, hay que ajustarse al resto de jugadores y esperando que para el comienzo de año esté disponible. Da un poco de calidad al equipo en cuanto a que es el que mueve, por así decirlo, un jugador de esas características. Hasta ahora, nuestro sistema de juego y hay que buscar una solución y buscar que el equipo no note su ausencia. El club como club no es un club basura para nada. El club del Mallorca es un club con orgullo, con dignidad, con historia y todo lo contrario. Pero quizás tenga otra connotación esa palabra o a él haya querido expresarla en ese sentido. Para nada estoy de acuerdo con que el Mallorca es un club basura, en absoluto. No soy condescendiente para nada, pero si me dices algo en concreto te respondo. No me seas genérico. Cuando haces una pregunta dime esto en concreto y no estaré de acuerdo sea de aquí, de fuera o de China. Y estaré de acuerdo sea de aquí, de fuera o de China. También tengo mi opinión al respecto. No tengo por qué ser una persona unánime en todos los comentarios. Estamos avanzando bien, rápido, cerca de la primera meta. Luego ya buscaremos la segunda. Pero ese es el mensaje del vestuario, el que tenemos. Y no nos hemos deviado de él para nada. No hay por qué cambiarlo ahora en la jornada 13. Lo que sí está claro es que estamos muy cerca de los puestos de Europa. Incluso alejados, un poquito más de los que nos perciben y muy alejados del descenso. Hablar ahora del descenso ni se nos ocurre, para nada. Eso está muy lejero. De hablar de la permanencia cuanto antes, mejor. Ese es el mensaje que tenemos en el vestuario.